¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le hacen criada? ¿La van a hacer criada? Porque esto te da toda pinta de ser un juicio que lo flipas. Capítulo 3 de la quinta temporada del Cuento de la Criada. Y ya comienza la guerra entre June y Serena. Por si a alguien le quedaba alguna duda, aquí ya está clarísimo que el villano a vencer siempre ha sido Serena. Fred no era más que un pelele, era la cabeza visible, pero la mente detrás de todo siempre ha sido Serena. Desde luego, ella es la más lista de todos aquí, pero con diferencia. De hecho, creo que si se lo propone, ella misma destruye toda Gilead y construye algo igual, pero gobernado por mujeres. Gobernado por ella. ¿Qué vas a hacer, June? Me da miedo preguntar. ¿Qué pasa con el color que llevaba? ¡Uy, uy, uy! ¡El color de la realeza! Ah, no, espera, es el color que llevaba la niña. ¡Ostras! Un color nuevo para la niña en que la ha convertido eso. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? What the fuck were you going to tell me about Elle? I wasn't going to tell you that. Brad, I'll ask him to meet you. Brad... ¿Uhu? esta es la misma que le apuntaba con la pistola y le decía están con nosotras o algo parecido ah no soy fatal con las caras pero no lo cierto es que lo intentaste todo como ahora que estás ahí congelada tú puedes hacer grandes cosas si te centras y piensas tranquilamente pero esta no está nada impresionada creo que June acaba de encontrar su lugar una pared llena de fotos oh bueno ellos son Mayday ahora sí que ha encontrado su lugar ay que me emociono me suena este señor de algo o no sí 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 ella sí que me suena porque la vi en otra serie y sé que ha salido aquí también o no we would have preferred to have given Fred a fair trial as well as commander Lawrence attempted to arrange it's terribly unfortunate that Miss Osborne was able to intercede you know she couldn't have done it alone from our understanding she had quite a bit of help the Americans my husband speaks of you with the greatest respect does he seguro qué reunión tan extraña de mezcla de gentes que quieren cosas tan diferentes no sé de qué van a hablar ay cómo están estas dos imagino que se van a recuperar las dos pero a saber qué significa esa mirada qué vas a hacer eso ha sido raro ay que está decepcionada porque es una de sus niñitas prefería morir antes que ser una criada eso le ha dolido su orgullo de tía uy mira que tú hables de lo que merece o no merece con todo lo que tú le has hecho pasar uy 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 sí cómo qué va a pasar cuando ella despierte va a estar más del lado de Gilead todavía con más miedo a actuar o ya va a ir en plan a por todas de una vez va a ir en contra de Gilead de verdad josef josef you're boring the ladies with shop dog no plans to remarry bueno, bueno, we'll have to discuss that later as well a single man has no place in leadership and quite honestly to speak to you about our mutual adversary we'd hope when Miss Osborne was in Toronto things would finally settle down but she's never going to stop when she was able to get to Fred I am afraid with the help of the Americans she might be able to extend her reach to our family she's never going to go up she's never going to go down to find out something horrible that happened to her birth mother to traumatize her like that it's one of God's great mysteries Uy, espera, ¿estos son los padres de la hija de June? Por eso me sonaban. ¿Te has reunido con la gente adecuada para hablar de eso? ¿Estás reunido con la gente adecuada para hablar de eso? ¿Estás reunido con la gente adecuada para hablar de eso? Sí, tienen una esposa y un niño. No puedo dejarlo detrás de ti. Y ella tampoco. ¿Va a volver a por su hija? Esto está muy emocionante. Este señor va a ser un problema. Fíjate. Me he cuidado con mi atención. ¿Te asegúrate de que lo haces bien? Sí, señor. ¿Va a volver a su hija? No, no, no. ¿A que se casan estos dos? Sí, sí. Sí, sí, se lo está proponiendo. Se lo está proponiendo ahora mismo. Depende en el marido. Ay, 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 ay. Se ha convertido muy activo después de la comida. No, no. Ay, por Dios. Esto es un ligoteo de libro. Tengo tantas cosas que decir que no me sale ninguna. Pero, ¿sabes que este hombre ayudó a Jun a matar a tu marido? ¿Cómo van a estar segura en su casa? No, no. I'll make sure that Angela grows up to know where she got her beautiful smile. And her sweet nature. Oh, Really? You won't be forgotten. dos opciones os le dice que se casa con el otro o se enrolla esta noche no se va no se va a ir esa es la tercera opción de decirle que se queda porque se va a casar con el otro pero no lo puedo hacer ah que si que lo puedo hacer pero se sumara que está detenida por Canadá o sea no puede escaparse I want to thank you for everything that you've done for me acercamientos serena staying here would be a mistake especially unmarried women I don't believe that will be my situation for much longer ¿qué va a pasar ahí? si no ha sido Lawrence para decir que se casan ¿quién ha sido? ¿para qué? ¿para qué? bueno hija es lo mejor que te puede pasar ahí dentro ¿eh? ¿se ha levantado por su propio pie ¿se ha escapado? ¿se han llevado? ¿a dónde? ¡eh! uy ¿ahora qué? ¿cómo va a ser? ¿qué va a hacer? ahora que ha despertado uy uy entonces es malo malo para Serena quiero decir uy ¿qué le va a pasar? ¿a qué has metido la pata quedándote? ¿qué le va a hacer criada? ¿la van a hacer criada? porque esto te da toda pinta de ser un juicio que lo flipas la última vez que estuve ahí le cortaron un dedo creo no no hay criada ¿qué le va a hacer? we'd like you to lend your expertise as we expand the influence of our great nation you'll be acting as a global ambassador ah we thought it would be a positive to have such a capable impressive woman speaking on our behalf so you won't be making a place for me here you're an unusual woman we don't have the proper infrastructure for unusual women to live within our borders o eres una esposa sumisa o ahí no pintas nada ¿no? si eres inteligente te vas a la mierda o sea sigue detenida pero no ibas a dejar que se quedase allí esos son los que le apoyan o está Jun entre ellos o sea esos son los que le apoyan o son Mayday haciéndose pasar por ellos si porque esa es Jun pensaba que iban a ser los que ayudan a Mayday ah no Mayday está ahí y Jun va a tener unas palabritas contigo ya está solo eso por ahora me parecía mucho más interesante la idea de que Serena se quedase en Gilead es que podían pasar muchas cosas ahí podría hacer muchas cosas y ya si se casaba con el comandante este una fantasía o sea eso es una locura pero ¿volver a Canadá? ¿qué va a hacer ahí? no sé